Los seres humanos no somos islas. Somos seres sociales por naturaleza, por tanto necesitamos la comunicación y relación con los demás para nuestro desarrollo personal y también colectivo. La competencia de trabajo en equipo implica trabajar y liderar equipos de forma efectiva para la consecución de objetivos comunes de un grupo de personas, contribuyendo al desarrollo personal y profesional de los mismos. Para que un equipo de trabajo funcione necesitará lo que se conoce como las cinco C's. Complementariedad. Coordinación. Comunicación. Confianza. Y compromiso. Esta competencia es importante tanto a nivel académico como profesional. El estudiante a lo largo de su carrera necesita establecer vínculos con profesores y con otros compañeros para desarrollar trabajos de distinto tipo, así como actividades de estudio, de investigación, culturales, deportivas, etc. Lo que supone una ocasión privilegiada para entrenar esta competencia. A nivel profesional esta competencia se considera clave para muchos empleadores que demandan egresados capaces de integrarse en equipos de trabajo y crear y dirigir equipos eficazmente. Por eso en la UPV te vamos a ayudar a desarrollar esta competencia, potenciando tus habilidades de comunicación interpersonal, responsabilidad, resolución de conflictos y liderazgo, entre otras. Como poniéndote en situación de trabajar con tus compañeros en diferentes momentos de la carrera, en distintos trabajos o proyectos dentro de las asignaturas. Para mí la competencia de trabajo en equipo tiene como dos funciones. Por un lado es algo instrumental porque ayuda a que los alumnos aprendan mejor los contenidos o los objetivos de la asignatura. Y por otro lado al mismo tiempo es específica porque hay algunos objetivos de la asignatura que son concretamente ayudar a desarrollar a los alumnos este tipo de competencia. La investigación muestra que los alumnos pueden tener más éxito que el propio profesor para hacer entender ciertos conceptos a sus compañeros. Y que no solo el compañero que aprende se beneficia, sino que el compañero que explica al otro adquiere una mayor comprensión. Además el trabajo en equipo aumenta la rapidez y la eficacia en el trabajo y facilita la retención de la materia. Y comprobé que aquello que yo intuía parecía que sí, que coincidía que los alumnos aprenden mejor y aprenden más cosas o cosas diferentes gracias a estas metodologías. Además podrás desarrollar esta competencia en otras situaciones no académicas, como por ejemplo ayudando a los alumnos de nuevo ingreso a través del programa de acción tutorial. Participando en actividades deportivas de equipo, en proyectos de la universidad como el de generación espontánea. O realizando cursos específicos como los que organiza el ICE, sobre trabajo en equipo y liderazgo. A medida que avances en los cursos, irás desarrollando esta competencia y los profesores valorarán este progreso. Utilizando distintos medios e instrumentos de evaluación, como la observación del trabajo en equipo o las rúbricas. A partir del trabajo en equipo, los alumnos aprenden más y mejor. Y yo necesito ayudarles a que aprendan. Individualmente voy más rápido, pero un grupo llego más lejos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!